y te voy para atrás ahora y las otras están picadas que tal? se parece a la que estaba allá adelante se parece la de allá adelante sigue ganando el número yo la probé pero es así que estoy esperando una manzana dulce las verdes no las hemos encontrado hay unas verdes que son agrias agrias no, esas no son ninguna de esas son son verdes y duras mira son como esas como esas pero son más verdes y son más duras la contentura es más gruesa mi madre manzana y manzana ya vamos a la escalera el asco padre no el túnel del tiempo pasamos otro pasillo ustedes quieren decir verdad? el túnel del tiempo pasamos otro pasillo el túnel del tiempo el túnel del tiempo el túnel del tiempo los peces si encontramos las chiquitas ya probamos ahorita que están dulces nos vamos a llevar acaba de llenar la bolsita de esas de manzana chiquita no joda tú no era de allá la agua no 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 lo dejan esos son los primeros que dicen si uno lleva vegetal y vaina oye por el rayo x lo que más pueden hacer quitar no le botar a todos y todavía falta más que ver ay mi madre y y y y y y y